Bueno, a casi tres meses de cumplirse un año del terremoto en San Marcos, diputados de la Comisión de Reconstrucción criticaron que al menos 250 escuelas no hayan sido remozadas, pese a los daños evidentes en su infraestructura. Por esta razón, la próxima semana citaron a la Ministra de Educación para que dé una explicación sobre los avances.